Medias a la raza, rojas y blancas, con acusos. Marisal, tonalidad con la vida, se les salva. Pásalo, campo, medias, rojas, go. Hay partido, final y que lo use. ¡Bien, no, Tom! ¡Bien, Elso! Dale, Maxi, dale, 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 vos. ¡Guardala, guardala, Kuli! ¡Bien, Elso! ¡Bien, Benedetto! Sí, impresionante. Otro un servidor. Los memes que salieron después. Por eso, por eso, sabés, las cantidades. Lo van a gastar de por vida. Y Vago, y Vago. ¡Franqui, Chola, tranqui, dale, que sale, dale! ¡Cuatro predicciones! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Eloti, dale, dale. Eloti, estábile. ¡Qué animal, eh! ¡Más de una! Muchachos, hay que estar atentos, Juan, en el line. Que todos estén atentos, dale. ¡Y Gala, de... ¡La próxima de Chola, dale! ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Precioso! 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 ¡Bueno! ¡Nada! ¡Buena Cana! ¡Buena! ¡Inima Juan! ¡Presenta Juan! ¡Presenta Juan! ¡Presenta Juan! ¡Presenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Preciado! ¡Inzalga! ¡Inzalga! ¡Gol Puede! ¡Bien eso! ¡Que salga! ¡No! ¡Señor! ¡Inzalga! ¡Eh! ¡Colcho Nadie! ¡Chola! ¡Dale Cana! ¡Dale, rapido! ¡Vamos! ¡Acaro! ¡Colcho! 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 No me salió. No me salió. ¡Dala Rodri, dala, dala! ¡Con el Stati, con él! Pero se fue a jugar el rugby Mar del Plata. Uno que abra Rodri, y dos. ¡Codri, Codri! ¡Anda, Deli, anda! Y después se fue a Buenos Aires, creo que no se lo hizo. ¡Con él, gana, gana, gana! ¡A la punta, a la punta! Y el alternativo de Urba Femenino. ¡Bien, Codri! ¡Bien, Codri! ¡Bien, Tati, muy bien! ¡Bien, Tati! Siempre, siempre a las tres. No hay tres. No hay ocho bandadas. ¡Tati, muy bien! ¡Vamos, Tati! ¡Bien! ¡No, Tati! ¡Está perfecto la presentación! ¡Vamos, Tati! ¡Vamos, Tati! ¡Vamos, la próxima, dale! ¡Bien, el 5! ¡Bien, el 5! ¡Vamos, Dati! ¡Dale un 5! ¡Vamos, Tati! vamos a la próxima vamos a la próxima Maxi y ahora informa bien juego, juego ¿cuál está la timana? con un chico con un chico buena tarde buena Es un hito, eh. Muy buena, Rodri. Dale, dale, hagamos un traillito ahora, Juan. Dale, Gabo. Dale, Penca. Dale, Chona. Un último, dale. Juan, no bajemos la intensidad. Ya volvemos la intensidad. Quince, resultado parcial de unos puntos de romperse con veintiuno, saltas, seis. ¡Vamos! ¡Eh, Juli! ¡Corto, corto, corto! ¡Corto, corto, corto! ¡Ojo, ojo! ¡Eh, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Por aquel lado, por aquel lado! ¡Por aquel lado! ¡Por aquel lado! ¡Por atrás! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Ejejo de poder! ¡Claro! ¡Dale, dante! ¡Dale, dante! ¡Ahora veis! ¡Juguemos, dale! ¡Dale, de la mesa! ¡Date, dale! ¡Dale, de la mesa! ¡Vamos! 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 ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vecemos el último! ¡¡Dale! ¡Verdad al Juli! ¡Verdad! 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 ¡Dale Maxi! ¡Dale! ¡Bien Maxi! ¡Dale! ¡Bien Maxi! ¡Para que te escapa! Dale piqui, dale piqui Venga Bien la presión Si Dale, dale piqui, dale Piqui es la ultima A la derecha, a la derecha ¡Chao! 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 ¡Chao a los piqui! ¡Guarda! ¡Dale! ¡Guarda! ¡Cerca! ¡Cerca, Juli! ¡Cerca! ¡Dale Julián! Lindo trae la celda ¡Bien! 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 ¡Garda! 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 Chialina del Zé. Sincere un gripe Sincere un palco Sincere un palco Sincere un parco Sincere un pai Ojo ¡U classical! Y ahora en forma Lo final del primer tiempo Resultado parcial Copa de bronce Uno, seis goles Asalta Por 21 a 7 Restan en 7 minutos todavía para conocer Quien se llevará la copa de bronce edición 2018 Desde Paraná Se ven de la república Estamos compartiendo el partido número 102 Llegando al final Agradeciéndoles a todos los presentes Su participación, su presencia Ustedes este 7 no se corona Como se lo ven, al menos desde aquí Desde la mesa del control Queremos invitarlos también A los presidentes De cada una de las señores Que nos han venido a acompañar En este fin de semana Paraná En nombre de la Unión Estuviana de Rackney Se puedan acercar al sector Identificado allí Con el gacero Militar de atención De los sonidos de vida Y podrán compartir Por supuesto Más un momento Los cordialidades de contra terminar Por supuesto Hablando de Rackney Muchos amigos Van a destacar Van a reconocer su trabajo En estas 48 horas Segundo tiempo Final de bronce Cuyo salta ¡Gracias! ¡Gracias! Fuyo 26 Saltas 7 Dale, Stadeo ¡Sanque dale! ¡Listo, listo, Otis! ¡Listo! Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos a defender, a defender Cuidado, cuidado ¡Está tocando! Bien, 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 bien ¡Maxi! El cambio en blanco Tranqui, vengámosla Perfecto ¿Ci? Si ¡Luchado, vamos con... Los Pernos Los Pernos 7, 1, 2, 4 ¡Los Pernos 7, 1, 2, 4! Dale, dale, Basti, dale, Basti Dale Basti, dale Basti Gabo, dale Caniche Vamos a entrar al próximo Arriba, arriba, arriba Basti, arriba Dale Basti, dale Caniche entra por Gabo, dale Bien, Enzo, excelente Dale Enzo, acá, acá Juala, Juala Tommy Dale Luka, dale, acelerá Dale Luka, borrala Buena Luka El Lucho ya no está terminado Si, bueno, si Dale Dale Enzo Enzo Por el Basti Basti Dale Borrito Bien Basti, excelente, muy buena Ahí viene Vamos Borro, vamos Borrito Vamos, vamos, vamos Dale Maxi El estado parcial El campeón de Lucho 33 Salta 7 Dale, dale Gonza, dale Pase, pase Acabez Inscribile, si se quiere ir viendo para cá Está bueno porque lo lleno Mirá, van a quedar los últimos tres partidos Ahora chicos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Vamos a morirlo loco? Cuarto, Májito de alto Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas, buenas De Májito, la concha la loca, ¿bien? Sí, no sé, tranquilo que haces Y ahora en forma Krypton Resultado parcial Campeón 11 Suyo 38 Salta 7 Rebotero Para, para, para Mira, mira, mira Aca Pedí Gonzalo, pedí ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien! ¡Bien, Maxi! Hola, Maxi! Los Algos Gracias. Gracias. ¡Gobo! 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 ¡Vamos uno! ¡Gobo, gobo! Picará el final y… Vamos, 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 vamos a Buenos Aires, adentro Buenos Aires, adentro Buenos Aires, final del partido, final del partido.